Troll Faith, el experto de las bromas, el meme más popular de 2010, o que memorias, ahora, han pasado 11 años, después de que el meme fuera olvidado, pero ahora, ha vuelto, pero no como antes, volvió como un asesino y psicópata. Si no lo sabes quien es Troll Faith, Troll Faith era un meme usado mucho en Twitter, Youtube, etc. Sobre todo en Youtube, como videos muy viejos de Minecraft, como 5 maneras de robar a tu vecino. Y el meme de Troll Faith más reconocido es el Rage Comic del cubrete en aceite. Aceite flota sobre el agua. 1. Espera a que llueva. Cubrete en aceite. 3. Vuela. 12 de enero del 2021. Usuario de Youtube Gravity PSI creó en Youtube una creepypasta basado en el cómic cubrete en aceite. El incidente de la escalera del cielo, un incidente que pasaría en mayo del 2021 donde personas ascendieran al cielo debido a su piel siendo un poco aceitosa. Por supuesto, esto es una creepypasta, una historia de terror hecha por diversión. Esto creó el regreso de Troll Faith, renombrándolo como Trollch. O Troll G. Con su regreso de psicopata y asesino. Si en verdad lo piensas, es un poco perturbador que por una creepypasta, un meme de hace mucho tiempo volviera de esta forma. Pero nunca sabes lo que hay en el internet. ¡Suscríbete al canal!